Sí, buenos días. Estamos realizando, como siempre, la cuarta edición de Infantería, con su unidad operativa del Regimiento Infantería de Medio de Salud, se apoya a las actividades como parte integrante de la Sociedad de Concepción, que nosotros formamos parte de la Sociedad de Concepción. Entonces, siempre necesitamos este tipo de apoyo. Es una acción cívico-militar que estamos realizando y creo que tengo entendido que va a haber una actividad el día domingo, acá por un enero más de la batalla de Nanagua. Entonces, la comisión vecinal solicitó el apoyo de la cuarta edición de Infantería y nosotros venimos a cumplir con ese pedido. Comandante, la R10, la cuarta división, ¿tiene presupuesto para realizar estos tipos de trabajos en la ciudad? Está contemplado en nuestro calendario de actividades cualquier actividad en el apoyo a la población. En cualquier tipo, nosotros podemos hacer estos tipos de apoyo. No es un gran gasto, por así decirle, porque tenemos los medios y tenemos el personal. Los personales que están trabajando esta mañana, coronel, ¿hay también soldados que estamos viendo? No, soldados yo no tengo aquí. Traje personal suboficial y oficial. Solamente no tenemos personal conscrito. Ellos están haciendo sus actividades normales dentro del cuartel. Entonces, ¿cualquier pedido que surja, ustedes están a disposición para realizar este tipo de trabajo? Tendría que eso canalizar por la comandancia de la cuarta edición de Infantería y justificar el por qué. Y si se tienen los medios, si se tienen las condiciones. Yo creo que se está haciendo normal. Hicimos esta actividad misma hace como dos meses aquí en esta misma plaza. Pasamos a la otra plaza de Buenos Aires y Guerrero. También estamos haciendo un mantenimiento ahí. Y es actividad nuestra también que está contemplada dentro de las actividades.